¿Cree que va a ser Begoña Gómez, digamos, procesada después de ese varapalo que le dio la audiencia provincial de Madrid a Begoña Gómez diciendo que sí, que tenía que investigar el juez peinado la querella de Acteoir, la última querella? Begoña Gómez seguramente acabe imputada. Imputada ya está. Ya, pero imputada. Procesada. Procesada, perdona, por el Supremo. Creo que efectivamente eso va a ocurrir. Creo que esto no es nada en comparación con lo que hay. Creo que lo que hay empieza en el African Center, en una triangulación empresarial en donde fuentes de inteligencia argelinas hablaban de hasta 4 millones de euros de beneficios. Creo que ese es un punto de lanza muy importante que explicaría la extorsión, según fuentes marroquíes del propio, no del gobierno, de la Casa Real Marroquí al gobierno de España. Sé que la única forma de que esto se sepa es en el momento en el que el CNI deje de dividirse entre dos familias, la familia oficiosa y la de los funcionarios, excelentes funcionarios que trabajan en el centro de inteligencia, porque hay una señora que se llama Margarita Robles que considera que el CNI es su casa particular. Y donde pone y quita a Casteleiro o pone y quita que es la, en fin, ya sabéis, la alto cargo de directora del CNI y hace lo que le da la gana con los servicios de inteligencia. Tenemos uno de los mejores servicios de inteligencia de Europa que es el CNI. Desde aquí aplaudo el trabajo que hace el CNI. De verdad, expertos que son puntos de referencia de países de toda Europa, que gracias al CNI hemos salvado cientos de vidas por la lucha contra el terrorismo. Y ojalá haya gente libre del CNI que sepa hacer que esa información aflore y que este hombre y su mujer y su hermano y la madre que lo parió acaben donde merecen. O sea, usted está diciendo que el CNI sí tendría información de los negocios de Begoña, presuntamente, de los negocios de Begoña y Marruecos que condicionaron la cesión del Sáhara. Hay cinco informes sellados por el CNI en donde se demuestra que había cinco accesos ilegales al teléfono de Pedro Sánchez y dos accesos ilegales al de Malasca, que no se habla. Esos informes existen. Vamos, me corto una mano que no existen esos informes. Esos informes existen, están sellados. Se han presentado además en el comité de… no se han presentado los informes, pero la persona que tenía que hablar en nombre del CNI dijo que evidentemente el CNI había constatado, cuando se dice que el CNI constata hay un informe que lo constata. El CNI ha constatado un informe que hubo siete accesos ilegales, cinco a Pedro Sánchez y dos al señor Malasca. Y si no, que haya fuentes anónimas al CNI que desvientan esta información. Y eso es público y notorio. Algunos medios de comunicación, creo recordar El Mundo o Voz Populi, se hicieron eco de esta información, pero solamente del titular. Es que el informe es muy largo. Es que el informe tiene mucha más información. ¿Por qué ese informe no ve la luz? ¿Por qué no cambiamos a lo que es la ley de secretos oficiales de los años 80? Es que eso acabaría con la gran mayoría de basura que hay en el entramado de este país, que conozco bastante bien. ¿Por qué es que he tenido que trabajar con corruptos y con criminales? Pero si es que me dedico a eso. ¿Pero por qué estoy aquí? ¿Por qué me votan a 1.800.000 españoles? ¿Por qué? Porque me he puesto a trabajar con codo, con criminales, con corruptos y con la peor calaña parasitaria de este país. Si es que los conozco a todos. Si es que he tenido que presionar a algunos para que me den información de otro peor. Pero si es que es a lo que me he dedicado. O miento. ¿Cómo hemos conseguido tanta información de pedófilos, de pederactas, de criminales? ¿Cómo hemos conseguido perseguir al señor Ávalo que lloraba en prensa diciendo que yo le acosaba? Pues claro que te acosaba, Oscar Puente. Te acosaba y te perseguía a seis países fiscales diferentes. ¿Cómo se inicia la investigación de la UCO? A lo mejor tengo algo que ver. ¿Por qué tengo yo el sumario que es exclusiva del tema de Ávalo? A lo mejor es que tengo algo que ver, caballeros. Porque los conozco. Así que que a mí me digan, pero Albice es un criminal porque no ha declarado al IVA de una factura con la que podía permitirse donar el 100% de su sueldo. Disculpadme, amigos. Me descojono. Son unos malditos hipócritas. Ahora Transparencia ha pedido al gobierno, directamente a Moncloa, que le detalle los vuelos del Falcon de su mujer. Por favor. Donde iba, como lo utilizaba, si iba con el presidente o si no iba con el presidente. Esos vuelos del Falcon, pues muchos iban a República Dominicana. Recientemente ha salido un informe de la UCO que habla que Aldama, que era jefe de la trama, presuntamente blanqueaba dinero en República Dominicana. ¿Por qué viajaba tanto la mujer del presidente de la República Dominicana? Muy buena pregunta. ¿Cuál es la legislación sobre transferencias financieras internacionales de República Dominicana? Yo no creo que van porque las morenas sean muy guapas allí, que también lo son. O porque haya un sol espectacular. El sol de Málaga es magnífico y está mucho más cerca. ¿Por qué van? ¿Uno más uno cuánto es? ¿Dos? ¿O siete? ¿O sesenta y nueve? Es que de verdad, es que a mí no me gusta hablar los españoles como si fueran subnormales. Es que quiero mucho a los españoles y a mi país. No sé, ay, perdona, he dicho subnormal. Las redes sociales esas de tanta libertad de expresión pueden censurar este programa si lo subís a YouTube. ¿Cuánta libertad hay en este país? ¿Por qué van? ¿Por qué el principal destino sin agenda oficial es República Dominicana? De verdad, don Rojo, se lo verbalizo. Tengo que decir que es para blanquear fondos, no porque no tengo pruebas para decirlo. ¿Por qué va tanto el señor Felipe González? ¿Por qué tiene allí su novio el señor José Bono? Pero estoy diciendo lo que sea mentira. ¿O no ha pagado José Bono en dinero en efectivo caballo de hasta un millón de euros? Que eso está público y contrastado. ¿Por qué cuando todos los medios publican que se gasta el dinero José Bono? Que no tiene empresa conocida. Pero es que es como Piolín, que se le llama a cierta persona del PSOE, que solo para sentarte con él tienes que pagar 100.000 euros en efectivo y luego te abre las puertas de todos los despachos de los ministros de este país. Lo que estoy diciendo es un escándalo. Pero si los veo en Arde, joder, que está ahí en Alcalá, en Madrid, o en Jorge Juan. Pero si vi al de Aldama, le vi el otro día, el viernes, por la noche, con unos amigos empresarios y sé quiénes son todos. Si es que los conozco, joder. ¿Qué ocurre? Que no lo digo hasta que tengo pruebas para hablar con mis amigos de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado e investigarles. Mi objeto es meterlos a todos en prisión. Y sé que son tantos que una de mis principales promesas en cambiar de electoral es montar una maldita cárcel al este de Madrid de 40.000 personas, como pollito.